Mucho queso, y muchas formas de comerlo, de comerlo, algunos lo comen fino, y otros lo comen divino, tu sabes Si usted quiere presumir, con un pedacito de queso, con galleguitos muy queso, con dolor, pero si quiere vivir, tranquilo y sin mucho afán Comase queso con pan, 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 el pan del venezolano, arepa con queso de mano, y diga adiós al que dirá Guay, guay, diga adiós al que dirán